Esta noticia es una noticia que está ligada a un recurso de amparo que interpuso la periodista Vilma Ibarra, que es la que conduce el programa Hablando Claro en Radio Colombia en las mañanas. Vilma Ibarra presenta un recurso de amparo alegando que se le está violentando a ella y a varios medios de comunicación los derechos a la libre expresión y libertad de prensa. Y básicamente lo que dice doña Vilma Ibarra es que a ella le llegó información de un pantallazo que no puede utilizar públicamente porque es una comunicación privada, de un pantallazo donde se le da supuestamente una instrucción a algunos, a algunos entes públicos de que no paguen pauta en varios medios de comunicación y en varios programas. Dentro de los medios de comunicación menciona Canal 7, menciona La Nación, menciona CR Hoy, menciona creo que a Monumental, no sé si a Radio Colombia, que es donde está ella, en fin, dice ella que en esa comunicación privada que ella vio, ese pantallazo de WhatsApp, se daba esa directriz de que no se pagara pauta y también dice ella que se le daba la instrucción a los jerarcas de diferentes entidades públicas a no aceptar entrevistas con Vilma Ibarra, con Amelia Rueda y con estos otros medios de comunicación y que eso es una violación a la libertad de expresión y libertad de prensa. Vamos a ver cómo le va a ella en ese recurso de amparo, vamos a ver qué pruebas finalmente puede aportar, porque en estos momentos lo que tiene es un pantallazo, aparentemente, según ha trascendido, un pantallazo de una comunicación privada que no la podría utilizar como prueba y vamos a ver cómo finalmente discurre esto. Pero sí, aquí voy a hacer una reflexión sobre el tema de la pauta publicitaria del gobierno a través de diferentes medios de comunicación. Ustedes saben que durante muchísimo tiempo he sido un crítico del gasto público despilfarrador, y efectivamente cuando uno ve lo que ha sucedido en el pasado, uno se da cuenta que las diferentes entidades públicas han utilizado unas partidas presupuestarias para pagar pauta en diferentes medios de comunicación. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿se justifica que una entidad pública, un ministerio o una entidad pública que opera en monopolio, haga publicidad y pague por publicidad en los medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación, no estamos hablando de uno en particular, en cualquier medio de comunicación? La respuesta es un no, salvo en ciertas excepciones. Definitivamente uno esperaría que si Acueductos Alcantarillados, el Instituto Constitucional de Acueductos Alcantarillados, va a hacer un corte de agua en ciertas zonas del país y en ciertas horas, le informe a la ciudadanía y que pague entonces lo que corresponda para informar ya sea a través de la televisión o a través de un medio impreso, a través de redes sociales, en fin, que le informe a la ciudadanía sobre las horas y los días en que se va a cortar el agua. Lo mismo si va a suceder algo en el ICE con el tendido eléctrico o alguna cosa de esas que tenga que informarse la ciudadanía. Pero, por ejemplo, un monopolio como Recope, que haga publicidad para la compra de sus productos, no se justifica por ningún lado. Están en monopolio, a nadie se le puede comprar el combustible más que a ellos. O sea, no se justifica que Recope se gaste un dineral en hacer pauta publicitaria. Entonces, uno puede empezar a encontrar que hay gasto en publicidad que no se justifica. Hay otro gasto que uno podría justificar por las razones que ya mencioné. Y luego están las empresas en competencia que tienen que ver de qué manera seducen a los clientes frente a otras empresas que están compitiendo en ese mercado especialmente de servicios. Me refiero a telefonía de Colby, haciendo programas y haciendo campañas para tratar de ver de qué manera seduce a personas de que contraten los servicios de Colby frente a los servicios de Claro o los servicios ahora de Liberty. Entonces, uno entendería esa parte. Y metiendo un paréntesis allá, el Estado no debería participar en esa actividad económica. El Estado debería salirse en todo caso de la venta de los servicios de telecomunicaciones. Lo mismo en seguros comerciales. Entonces, no se justifica que el Instituto Nacional de Seguros haga publicidad para la venta de sus seguros comerciales si hay otras 13 empresas brindando seguros comerciales. Entonces, el Estado debería salirse de esas actividades económicas. Pero, nuevamente, si hoy está, uno podría medio entender que se gasten algo en pauta publicitaria. Puede ser que el gobierno diga, racionalicen la pauta. Y ahí es donde viene el tema de que yo estaría de acuerdo en esa racionalización, en esa reducción, en esa eliminación de pauta, en los términos en los que mencioné, pero tratando a todos por parejo. Tratando a todos por parejo. No se vale que se utilice la pauta para decir, en ese medio de comunicación no voy a pautar. Por más de que sea un medio de comunicación con mucho alcance, ¿no? Pero ahí no voy a pautar porque ahí me sacan reportajes en contra o lo que fuera. O, por otro lado, utilizar la pauta para premiar aquel medio de comunicación que habla bien de gobierno. La pauta no debiera utilizarse para castigar ni para premiar a un medio de comunicación, a un formador de opinión. Eso es, ahí efectivamente estamos ante una utilización de fondos públicos con fines que son totalmente cuestionables. Y, a mi juicio, es un uso corrupto de fondos públicos que debiera, básicamente, repudiarse. Pero no veo que el hecho de que un jerarca de una institución no quiera ir a una entidad, a una entrevista que le haga a un medio de comunicación, no veo que eso sea amparable por ningún lado. Si se le da la consigna de todo el mundo, nadie va a darle entrevistas a fulano o a tal amengano. Los únicos que pueden dar entrevistas de tal entidad son X, Y y Z. Bueno, esas son, y acomodándose a los horarios de cada quien. Acordémonos, antes de que salgan ahí a criticar algo, acordémonos que Carlos Alvarado no le dio entrevistas en todo el cuatrienio al medio de comunicación CR hoy. Dio unas entrevistas a la Nación, que la Nación, dicho sea paso, estuvo muy alineada con las tesis de Carlos Alvarado. Y entonces, sí, la Nación no tenía problema para entrevistar en profundidad a Carlos Alvarado. Tampoco Canal 7 tuvo problemas para entrevistar a Carlos Alvarado. Sí tuvieron problemas CR hoy, sí tuvo problemas el diario Extra en algunos momentos. Así que, aquellas personas que hoy se rasgan las vestidoras por este tema, les convendría revisar cuáles fueron las políticas de la administración anterior. Porque muchas de esas personas que critican fueron personas seguidoras del Partido de Acción Ciudadana, fueron personas que estuvieron apoyando a partidos políticos, que no es el partido de Chávez, y básicamente aplaudieron que en el pasado se hiciera lo que hicieron en materia de restricciones a la prensa. Inclusive, no había conferencias de prensa. Acuérdense, el presidente prácticamente nunca salía a una conferencia de prensa. Y la ministra de Comunicación, básicamente tenía bloqueados las posibilidades de que periodistas le preguntaran algo a nadie. Eso fue en el cuatrienio pasado. Así que, en este, hay conferencias de prensa, que son todo un show los miércoles al mediodía. Y hay unas directrices, aparentemente, unas pautas, que si existen, yo no las censuraría, siempre y cuando sean de tratamiento parejo, no para castigar o premier a nadie.